con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. El gobierno cubano de manera sistemática ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. No obstante, la disposición del gobierno de Bolivia de sostener cordiales relaciones.